Para prepararnos para este evento histórico, único y repetible como es el Bicentenario el 6 de agosto del año 2025. Y en ese sentido una de las actividades importantes que ha sido lanzada por el Consejo Nacional del Bicentenario, el Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización, con el apoyo de Entel, es el concurso nacional para la composición del himno y la canción juvenil del Bicentenario. En ese sentido, a pocos días, a 20 días de culminar el plazo para poder la presentación, queremos recordar, queremos motivar nuevamente a través de Bolivia TV a todos nuestros artistas, a todos nuestros compositores, a nuestra juventud, a que con su intelecto, a que con su inspiración pueda otorgarle y regalarle a Bolivia en su Bicentenario un producto musical traducido en un himno o la canción juvenil del Bicentenario. El plazo de entrega es hasta el 13 de octubre y por eso nuestra reiterada invitación a todos los bolivianos y que puedan ser parte de este evento histórico como es el Bicentenario. En la empresa de los bolivianos tenemos dos categorías, en la categoría del himno, el primer premio es de 29.760 bolivianos, el mismo monto para la categoría de la canción juvenil. Tenemos premios para el segundo y tercer lugar, pero más allá de los premios que son muy importantes, pues desafiemos de escribir nuestro nombre como autor o autora del himno o la canción juvenil del Bicentenario para que a partir de aquello el jurado calificador pueda sacar un ganador y el 23 de noviembre le presentemos al país la canción juvenil del Bicentenario que va a acompañar todos los actos celebrativos en esta cuenta regresiva hacia nuestro Bicentenario. Así es, las bases de la convocatoria están disponibles en la página web del Ministerio de Cultura, en la página web del Bicentenario, bicentenario.bo. Todos pueden participar, la única condición es que sean mayores de 18 años y sean bolivianos y que puedan sin duda realizar un trabajo inédito, original, que cuyo mensaje convoque a la unidad de nuestra querida Bolivia, a que los bolivianos nos sintamos orgullosos de ser bolivianos en nuestro Bicentenario.